El quinto planeta era muy extraño, era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para alojar a un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol, es como si hiciera nacer una estrella más o una flor. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de encender el farol? Isla Consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar el farol. Buenas noches. Y volvió a encenderlo. Pero, ¿por qué acabas de encenderlo? Isla Consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar. Y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época, ¿la consigna cambió? La consigna no ha cambiado, dijo el farolero. Ahí está el drama. De año en año, el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado. Entonces, dijo el principito. Entonces, ahora que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. ¡Qué raro! ¿En tu planeta los días duran un minuto? No es raro en absoluto, dijo el farolero. Hace ya un mes que estábamos hablando juntos. ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó el farolero que era tan fiel a la consigna. Recordó la puesta de sol que él mismo había perseguido en otro tiempo moviendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. Siempre quiero, dijo el farolero. Pues se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará tanto tiempo como quieras. Con eso no adelanto gran cosa, dijo el farolero. Lo que me gusta en la vida es dormir. Es no tener suerte, dijo el principito. Es no tener suerte, dijo el farolero. Buenos días. Y apagó el farol. Este, dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos. Este sería despreciado por todos los otros. Por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún. Este es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. El principito no osaba confesarse que añoraba a este bendito planeta. Sobre todo, por las mil cuatrocientas puestas de sol cada veinticuatro horas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video